Hey que tal a todos, aquí Skagit comentando y en esta ocasión les traigo solamente un clip de fondo, hago unas 10 bajas sin morir Con el L85, un arma que casi nadie usa, y bueno, quería confirmarles la fecha para el streaming que voy a hacer Sobre Battlefield 3, ya escogieron, yo quería, por otro lado o algo así, pero ya Tocó Battlefield 3 y vamos a hacer de Battlefield 3 Bueno, pues he estado haciendo pruebas en Twitch TV, de esas que nadie ve Y la verdad que si va bastante bien la conexión, espero que cuando esté streameando en Youtube Porque va a ser en Youtube el streaming, vaya bien la conexión como el streaming que hice en Twitch TV Podía jugar, mataba bien y mientras se veía bastante bien, bastante claro y sin lag el streaming Y espero que también se veas en Youtube, es lo único que espero Y bueno, vamos a confirmar la fecha Estamos a 22 de Febrero, el streaming va a ser el 24 A las 6, 7, a las 6 en México Aquí horario de centro, de Toluca, México Y no sé si a las 7 es por ahí Sinaloa, por ahí afuera Si creo que en España es ya super mega noche Vienen siendo las 3 de la madrugada Así que solamente la gente de México me imagino que lo podrá ver Algún nuevo amigo desvelado que tengo A lo mejor se viene al streaming Y si a esas horas va a ser a las 6, 7 por ahí A ver déjenme pensar, si 6, 7 A las 6, 7 voy a empezar A más tardar a las 7 es cuando voy a empezar el streaming Y si, si ya, confirmadísimo El 24 de Febrero a las 7, a más tardar de la noche Comienza el streaming Va a ser de Battlefield 3 Va a ser en los mapas de Aftermath Si quieren jugar conmigo Algunos amigos que me dijeron Nomás dejen su like y ya Pues si, voy a jugar ahí Quien si quiera unir a mi partida Nomás no me ande trolleando Si no me voy de la partida y me meto a otra Y ya, o lo borro no Si me empiezo a trollear un amigo o algo así Simplemente voy, lo borro y ya Listo, asunto solucionado Y bueno, pues ya está súper confirmadísimo Ok, bueno Continuando con el gameplay Pues es algo que quise sacar Nomás algo de fondo Son unas 10 bajitas seguidas Con esta arma muy buena Después voy a hacer un gameplay Hablando nomás de esta arma Porque me ha gustado muchísimo Vean, te mata de poquitas balas Porque tiene su compañera La que es un número más que ella La L86 Y la otra tiene más balas Pero mata de más balas Y tarda más tiempo en matar En pocas palabras Es peor Y siempre me gusta llevarla con láser Creo que no le hace falta nada más Es muy funcional así Le ha estado agarrando cariño Con la mira holográfica que tiene Me gusta muchísimo el estilo Cómo mete el cargador Es de las cosas que más me gustan de esta arma Lo que más quiero del arma Ahora sí que le agarré un cariño Y bueno, espero que les haya gustado el video Simplemente para confirmar la fecha del streaming Ya saben, vamos a estar ahí Con todos ustedes, mis suscriptores Gracias por los 500 suscriptores también Son los más difíciles que he podido reunir Algunos bastante se apoyan Lo que veo que les gusta es Battlefield ¿Verdad? Porque en el video de COD9 se pasó Bueno, pues me despido Y nos vemos hasta la próxima Y adiós